Periodistas de Guerrero coincidieron en que actualmente la libertad de prensa se puede ejercer libremente en esta entidad suriana, siempre y cuando sea de manera responsable. Aquí en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, la libertad de expresión es complicada por la situación, sin embargo, como periodistas tenemos esta oportunidad que se nos da para hacerlo de una manera libre, siempre y cuando nos lo hagamos de una manera responsable. Creo que las mujeres nos debemos de agrupar con la finalidad de tener una representación importante también en la vida periodística y sobre todo privilegiando la libertad de expresión con la finalidad también que nuestro trabajo se proteja. Pues hasta este momento no he tenido problemas, se ejerce libremente, cubrimos política, tanto policiaca y no he obtenido algún roce con algún político o policía. Pues como uno es imparcial, como uno es sensible, también hay que tener pies de ploma en muchas cosas y también ejercer el periodismo de forma puntual y responsable. La libertad de expresión es un derecho fundamental según el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la Unesco. El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para valorar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo, defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.